Hola. Bienvenidos a este tutorial. Hoy veremos cómo desactivar el panel táctil de un portátil con Windows 11. Es algo muy sencillo así que sin más preámbulo, vamos al grano. No olvide dar like. Vamos a ir a Inicio, que es el logo de Windows 11. En mi caso lo tengo en la parte inferior izquierda. Clic, Derecho de ratón. Ahora ya con el botón izquierdo hacemos clic sobre Configuración. En el menú que puede ver a su izquierda, debe hacer clic izquierdo de ratón, en Bluetooth y dispositivos. Perfecto. Seguro que ya ubica panel táctil, pues clic izquierdo. Ya casi estamos, porque ya podrá ver el interruptor para desactivar el panel táctil. Pero hoy yo, si pulsa sobre la flecha para Abayo, verá una opción de mucha utilidad. Con la casilla marcada se activará automáticamente el panel táctil al conectar un ratón. Muy bueno para ordenadores con pantalla táctil. No se olvide de comentar. Muchas gracias de corazón.